Un total de 59 equipos han confirmado su participación en el Rally de Ferrol, que se disputa este fin de semana. Sin duda, destacada será la presencia tanto del policampeón Miguel Fuster, con el nuevo Renault Clio en E5, como del ganador aquí el pasado año. El gallego Víctor Senra cambia de planes y aparca momentáneamente el Campeonato Gallego de Rallys, para disputar esta cita del Nacional con el DS3R5 de los hermanos Vallejo, quienes no tomarán parte en Ferrol. Todas las miradas, pues, estarán atentas a lo que darán de sí ambos equipos, pero también a los habituales del Nacional, especialmente Cristian García e Iván Ares, en su lucha por el título de Campeón de España, que de momento lidera el Campeón en título. Por lo demás, las copas Clio R3T, Suzuki Swift y Dace Sandero, completan la participación en una cita, 48º de un Rally de Ferrol, que en esta ocasión se disputa en una sola etapa. Rallys.net Televisión continuará aquí con el formato de resúmenes estrenados en Ourense. En esta ocasión también habrá dos programas, el viernes con un avance del fin de semana, reportajes y entrevistas, y el sábado con un completo resumen de todo lo que ocurra en los tramos. En las redes sociales de Rallys.net se irán anunciando los horarios de emisión de ambos especiales de este 48º Rally de Ferrol. Rallys.net